Comparte con nosotros este 29 en la cinta costera Cacebo Número 2, la Paellatón 2014 del Servicio Nacional de Fronteras, en beneficio de la Niñez Panameña, Fanlic, Casa Esperanza, Niños de Cristal y la Teletón 2030. Desde las 12 de mediodía, artistas de la talla de... Gritel Garibaldi, Holanda, David L, Oceano, Manuel Corredera, Agusín Johnson, Relio, DJ Fidel Coronado, DJ Lea, entre otros.